La Constitución Nacional es el pacto inclusivo de las actividades justas. Esto exhibió durante este fin de semana el portal Infobae en un artículo escrito por el reconocido Enrique Blasco Garma. A quien saludamos en este preciso momento. ¿Qué tal Enrique? Bienvenido y buena jornada. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Un gusto hablar con usted y con su audiencia. Lo mismo digo. ¿Cómo podemos describir a través de la radio un artículo más que interesante publicado por Infobae este fin de semana? Usted escuchó el título, lo ha hecho usted, así que mejor que nadie nos lo puede explicar. Exacto, así es. Yo lo que planteo es algo que se está viendo en la Argentina hace un tiempo. Es un conflicto, una lucha entre el conocimiento y la ignorancia. Y lamentablemente está triunfando la ignorancia. Fíjese, cuando ocurren hechos como el intento de asesinato a la vicepresidenta, un país lógico, que se basa en cosas concretas, objetivas, busca quien fue, porque fue, busca debitarlo. Nosotros, ¿qué hacemos? Convocamos a una convocatoria ahí en la plaza, en la plaza para que vayan todos a manifestarse, y luego a una misa. Eso no parece de un país racional que busca realmente superar los problemas. Parece que buscamos invocaciones como gurudos, cosas así de cultos extraños que hacen fuera a la racionalidad. Ahora, la constitución, como explicó el presidente de la Corte Suprema Rosati hace pocos días en ocasión de la reunión del Colegio de Abogados, manda lo que se puede hacer. Entonces, la Argentina, digamos, pasó de ser un país súper pobre, súper pobre, con menos de un millón de habitantes en 1850, excluido, dividido, peleado por si eran federales o unitarios, si eran de un bando o del otro, pasó a estar gobernado por la constitución, que es lo que manda, que se puede hacer. Y con ese influjo, con ese atractivo, vinieron millones de personas a la Argentina a dar su futuro, a conquistar un futuro de promisorios, de los que quisiera orgullosos, como cantan el himno y las canciones patrias. El gran pueblo argentino saluda. Y se hizo algo maravilloso, un crecimiento de la economía espectacular, que nos convirtió en los países más ricos del mundo. ¿Cuál fue la diferencia? O sea, salimos del odio, salimos de las, digamos, segregaciones ideológicas, a decir, mientras que cumplan la ley, son gente de buena voluntad y adelante. Se puede contratar, se puede programar, se puede trabajar. Pasamos a ser de los países más ricos del mundo. Y últimamente vimos que eso se estaba perdiendo. Es decir, el cumplimiento irrestricto a la Constitución solucionaría todos estos desbordes y estas situaciones que están sucediendo en la Argentina. Claramente. Sí, claro. La Constitución, como también explicó el presidente de la Corte, Rosati, manda aquí lo que se puede hacer. Protege la libertad de trabajar. Protege la propiedad privada. Y permite que la gente, cada uno desarrolle lo que más le conviene. Cada uno sabe qué le puede convenir más, qué le conviene más. Y con la base de esa libertad de trabajar, de enfrentar los problemas, de solucionar los conflictos, la Argentina creció. Y los países crecen de esa manera. Si uno mira qué pasa en el mundo, porque es una escuela fácil de entender, el mundo, las sociedades exitosas, deciden según evidencias objetivas, en lugar de fantasías improbables. Fíjese que tenemos un poder judicial. El poder judicial, sentencia. Dice de acuerdo a la ley que está bien, que está mal. Entonces, en vez de aceptar ese juicio, una parte de la ciudadanía, de la política, enfrenta ese juicio con con cuestiones que no tienen nada que ver con eso. Vean. Que ponen en duda nuestras leyes. Es decir, de un país que pone en duda sus propias leyes, es un país desorganizado. Eso no funciona. Y la justicia, perdónenme, si la justicia estuviese politizada, las leyes cambiarían con cada gobierno, lo cual sería absurdo. No tendría ninguna seguridad en nada. Es como si usted construyera una casa con unos planos. Cuando cambia el gobierno, le cambian las planas. Y tiene que derrumbar el edificio. Seguro. Es algo absurdo eso. Dos preguntas más. Es algo tan absurdo. ¿Qué dice? De una cosa, una sociedad de lo más primitiva. No podemos avanzar de esa manera. Dos preguntas más. La primera, ¿cuán lejos estamos de retomar el camino correcto? El camino correcto lo define, qué es correcto lo define la gente, fundamentalmente. No, no, me refiero a una vida convivible en sociedad, organizada, que tiene que ver con su constitución. Tengo que cumplir la constitución, la cual hemos acordado. Es un pacto de paz, que dura. Podemos ponernos de acuerdo con eso. Ya está hecho. No hace falta hacerlo. Ya está hecho. Y tratar de cumplirla. Digamos, los funcionarios todos juran cumplir la constitución. Y lo primero que hacen es olvidarse de la constitución, de hacer lo que les parece. Pero digo, ¿estamos muy lejos de retomar ese camino? Sí, ese camino tenemos que retomarlo de a poco, con buena voluntad. Y se puede hacer. Y Argentina va a hacer, cuando lo haga, va a ser un país promisorio, que la gente, en vez de escaparse del país, va a venir a trabajar acá. Porque va a ser un país que ofrece muchas oportunidades. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y lo podemos poder hacer. Fíjense que la Argentina tuvo, desde la constitución, 1853, 1860, en la delante. Tuvo años maravillosos, que la gente se desesperaba para venir a la Argentina. Todos nuestros antecesores, nuestros antepasados, una buena parte, por lo menos, vino de otros países. Y labraron la América. Hicieron su fortuna acá. Eso es posible. Es una oportunidad magnífica que no tendremos, no podemos desperdiciarla. Bien. Simplemente aplicar conocimiento. Esto no es una cosa de cultos estrambóticos. Aplicamos los conocimientos. Aplicamos las cosas objetivas. El odio, por ejemplo, que hablan del odio. El odio es buscar al otro enemigo, entonces con él no trato. ¿Qué sociedad se puede hacer? Fíjense que en un equipo de fútbol los jugadores empiezan a odiar a uno con el otro, entonces no le pasan la pelota, no juegan con ellos. No están en el equipo. Para estar en el equipo tenemos que cumplir la misma ley. Y eso lo manda la constitución. Y si no nos gusta, la cambiamos. Pero a través del congreso. A través del congreso, pero la ley, también la ley que cambia mucho, no es buena ley. La ley tiene que ser durable para que la gente, tiene que ser estable, tiene que ser llegada con conocimiento, ¿no? Con simplemente, con voluntad absurda, como dicen algunos, la necesidad hacia el derecho. No es así. El derecho se hace con el acuerdo de la gente. Por último, ¿qué final le augura o ve usted sobre un país que ha decidido olvidar su constitución y el camino de las normas vigentes? ¿Dónde termina la Argentina en este camino? El camino es empobrecerse cada vez más, como hay países como Venezuela, Nicaragua, etcétera, en el vecindario nuestro, o cumplir las normas. Muy sencillo. Si usted quiere andar en el tránsito de la ciudad, ¿qué hace? ¿Cumple las normas o no las cumple? Si no las cumple, no funciona. Y el tránsito se complica todo. La única forma que funcione el tránsito es cumpliendo las normas, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Si estamos de desacuerdo, no hay tránsito posible, no hay negocios posibles, no hay trabajos posibles. Es una cosa tan sencilla que la gente tendría que entenderlo eso. Lo que pasa es que la gente desconfía que se cumpla la ley. Bueno, hay que tener confianza de los agentes de la ley que la van a hacer cumplir. Bien. Una cortita nada más y desde ya le agradezco su gentileza en atendernos como siempre. No, es un gran gusto estar con ustedes. ¿Qué le falta a la política argentina para que esto vuelva a su cauce? ¿Le falta honestidad, decencia, testículos? ¿Qué le falta? Todos los países han hecho lo mismo, se han puesto de acuerdo. Y los acuerdos son... La forma de acordar es buscar cosas lógicas. Uno no puede acordar lo ilógico entre muchos porque se vuelve inacordable. La forma en que mucha gente se puede poner de acuerdo es acordar en reglas que son parejas para todos, que son acordables. Usted no puede ponerse de acuerdo en algo que no va a acordar. Si va a acordar, su palabra vale, los contratos valen, las actividades valen. Si usted no puede acordar, la palabra no vale. Fíjese, una sociedad que la palabra no vale. Usted no sabe qué significa la palabra. ¿Cómo se puede poner de acuerdo con alguien si las palabras no valen? Imposible. Las palabras tienen que valer como la ley tiene que valer. Tienen que ser comprensibles y acordables con todo. Muy bien. Hemos escuchado al consultor académico Enrique Blasco Garma. Enrique, un gran gusto escucharlo nuevamente. Que tenga una buena salud. Le agradezco muchísimo, don Celión. Hasta cualquier momento. Gracias por la oportunidad de hablar con su, de estar en contacto con su audiencia. Gracias.